metiéndose a efectuar gestiones en temas mortuorios cuando no es su copenteza, sino que es de la Comunidad de Madrid. Y por último, es que este precepto de que no puede haber gente no enterrada en el Valle de los Caídos, tú decías antes, querida Ana, que los monjes custodios del Valle de los Caídos fallecidos están enterrados allí y no fallecieron en la Guerra Civil. Y ahora lo que ocurre es que con esta ley en la mano, que se perpetró pensada específicamente para hacer un caso único de cómo sacar a Franco del Valle, y por eso se le puso esta especie de armazón bastante ilógico de que no puede haber ninguna persona no fallecida en la Guerra Civil enterrada en el Valle. Según eso, los restos de los monjes benedictinos que fallecieron allí porque vivieron allí, sí, pero la ley no dice eso, la ley dice, no puede haber personas no fallecidas en la Guerra Civil enterradas en el Valle de los Caídos. Entonces, los monjes custodios fallecidos no fallecieron en la Guerra Civil, fueron custodios del Valle de los Caídos, pero no son fallecidos de la Guerra Civil. Entonces, eso es lo que denota la absurdez de todo este marco legal que se ha perpetrado para intentar que Pedro Sánchez además, por cierto, que no ha salido a dar una sola rueda de prensa en Moncloa para explicar detenidamente, por ejemplo, los operativos policiales para contener el terrorismo callejero que hay en Barcelona, para eso no sale a dar una rueda de prensa, pero para esto sí, para aprovechar el espectáculo. Y ya por último, Carmen Calvo, 24 de septiembre, dijo, no va a haber medios de comunicación, sino que España se levantará un día viendo que Franco ya no está en el Valle de los Caídos. Oiga, señora Calvo, ¿cómo cumple usted su palabra si es que la tiene? Porque resulta que hemos visto 22 cámaras de televisión española, 500 periodistas acreditados, nada menos, pero no era, le decía la señora Calvo, que no iba a haber periodistas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no tenemos palabra, no tenemos vergüenza o las dos cosas? De la señora Calvo, es lo que no entiendo.